¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caray, se cumplió un sueño de niño desde pequeño, siempre anhelaba pisar ese cuadernátero como profesional y gracias a Dios el día de hoy se dio la oportunidad, hay que trabajar y esmearse muy fuerte para que sea el inicio de un camino largo. Claro, como tú comentas, el comienzo de lo que viene para Rugido, ¿qué viene? La meta es muy clara, siempre lo he dicho, la Arena México es el lugar para que Rugido sea forjado como luchador profesional, todo es paso a paso, poco a poco y hoy se dio la oportunidad de pisar la majestuosa Arena México. Hay que seguir con grandes rivalidades, hay que defender la casa, la Arena Tepito y cuando se dé la oportunidad, la Arena México, el recinto más sagrado, estar aquí presente. Muchas gracias, felicidades. ¡Raza! Si te gustó este video, revienta el botón de me gusta, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video.